yo voy a ver si cuando tú te bañas con tu madre tú te portas tan bien como cuando tu papá te baña porque entonces vamos a cambiar los papeles que tu papá te bañe todos los sábados no celosa no es que yo tengo que correrle para un beso papi es el día que no le toca pero nadie la manda yo no quería jugar con papi se metió no puedo creerlo por lo menos tiene las cuatro patas metidas el tronco ven puede esperar que le venga I know you belong to a somebody new, but tonight you belong to me. A guitar playing dog, Simon. Are you serious? Yes. Okay, Melissa, three, two, one, go. Micah, come on. Come on, Micah, come on. Guitar. Micah, guitar. Get good. He looks like, oh, girl. I like it like... Vodka peva, vodka peva, Koro We're running norma Deady Did you do some dumb shit? Hell Yeah. Did you get us both in trouble? Hell Yeah. Am I still helping you, cuz you're my best friend? Yeah. ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Los no están! ¡Vamos! 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 ¡Yay! Mika, I love you. I love you, Mika. I love you, baby. Say, I love you. Mika. Mika, why do you always have to argue, baby? Sit down. You like to argue? No. You shouldn't argue, okay, Mika? No, you can't argue, baby. Hoy sí tuve un día muy largo en el trabajo. Ay, qué huevo, pues, mi hijo. Casi que no llega. Qué felicidad tan berraca, mi hijo. Ay, yo esperándolo acá todo el día. Se me hizo eterno el día. Que hay pa' comer, que hay pa... Me va a sacar. Vamos a ir a hacer pipí. Quiero jugar. Ask him, you want to meet your son? This is your son. This is your son. Can you roll over? That's not roll over. Roll over. Roll over. Come on. You know how to love me hard. I won't lie, I'm falling hard. Yep, I'm falling for you, but there's nothing wrong with that. You don't want to love me. You don't want to let me know how I'll be. You don't want to let me know how I'll be. You don't want to let me know how I'll be. No, no, no. That's all. Gracias por ver el video. Leyla? 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 She's just... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.